que nos cuentan de estos duetos, presentan su álbum y también hablan de este grupo de Yaditza y su esencia que bueno, fueron muy criticados porque no les gusta México ni su comida, vamos a escucharlos Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Si eres triste, que vuelvas, que vuelvas Bueno, pues mira, nosotros, como tú dices eso es lo que tratamos de hacer, es tratar de mantenernos obviamente con el respeto que se le merece a todos esos artistas que bueno, pues ellos ya lo han hecho ellos ya se quedaron en el gusto del público y han durado años y años, entonces más que el respeto y aprenderle a ellos, a su carrera y tratar de hacer lo mejor posible para seguir posicionándonos y más que nada es base de trabajo y seguir con la armonía que tenemos nosotros porque somos un grupo de amigos cinco amigos que empezó tocando en el garaje ahí donde, ahí con Carlos haciendo la carnita asada sin imaginarnos que íbamos a grabar con Bad Bonio que íbamos a tocar en Coachella o Karim León y todos esos artistas el amor a la música, ¿verdad? Entonces yo siento que mientras no perdamos eso de la hermandad y el amor de la música Le mandamos muchas buenas vibras y bendiciones pero ahorita andamos hablando de nosotros del disco, del comienzo, la gira acabamos de terminar nuestra gira por Sudamérica y Centroamérica vamos a continuar la gira de Estados Unidos y empezando septiembre, el 31 de agosto 31 de agosto vamos a hacer la gira por México ¡Chiquito!